Ya estamos comunicado con Eduardo D'Alessio, presidente de la consultora D'Alessio Irol. Hola Eduardo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Gracias. Bueno, gracias por la comunicación. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, pensé que te habíamos perdido, perdón. Estoy viendo que hay una tendencia que se consolida y es la notable baja de participación electoral en las elecciones provinciales que se fueron realizando hasta el momento. ¿Qué tenés para decirnos? ¿Hay algún estudio? ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Mirá, acá creo que hay... Primero, muchas gracias por el contacto, siempre es un gusto. No, el placer es nuestro. Acá creo que se conjugan más de una explicación. Es cierto que se ha escuchado bastante respecto al desinterés de la población, pero digamos que también está existiendo cierta tendencia a darle menor importancia porque son demasiadas las votaciones que va a haber este año. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en todos los oficialismos siempre hay fuerzas propias que movilizan hacia la votación y esos esfuerzos realmente son necesarios concentrarlos. Entonces yo, hablando con gente del interior, entiendo que los políticos han decidido reservar fuerzas para las elecciones de la primera vuelta. O sea, no gastar tantos recursos en captar la población y llevarla a votar para las PASO. Eso en una manera explica. Ahora, hay votaciones como en Santa Fe que ya son definitivas y el ratio de votación no es muy grande porque también el desánimo juega, ¿no es cierto? El desánimo y la sensación de que pase lo que pase, el que viene no me va a solucionar el problema. Y yo creo que eso es uno de los temas más fuertes con los cuales se están encontrando los candidatos. La sensación que nadie tiene la varita mágica. Bien. Eduardo, en las elecciones de este fin de semana en la provincia de Chubut, además del ausentismo, hubo una gran cantidad, un gran porcentaje de votos en blanco. ¿Qué análisis haces? Bueno, es el estado de disgusto con la clase política. Es el estado de indefensión que siente la población respecto a la clase política. Vos fíjate que vemos en las encuestas nuestras que el problema número uno es la inflación y el problema número dos es la inseguridad. Bien. Y ven los candidatos, parece más una canción de Pimpinela que una campaña política. Y eso da mucha bronca, ¿no? Sí, es verdad. Como que están un poco alejados de la gente, ¿verdad? Totalmente. Porque incluso el oficialismo, ¿viste? Diciendo, vamos a derrotar la inflación. No, es tremendo. Coincidamos que es poco creíble, ¿viste? Porque por ahora vamos... Y vos decís, vamos a ir a Mar del Plata. Sí, querido, pero todavía estamos en la ruta Rosario. Claro, claro, claro. Estamos hablando con Eduardo D'Alessio, presidente de la consultora D'Alessio Irol. ¿Quién se perjudica más, si es que no te estoy preguntando, sé que no tenés la bola de cristal, pero digo, en teoría, ¿quién se perjudica más con el ausentismo de las coaliciones, ¿no? O de los candidatos. Bueno, en general se perjudican los oficialismos. En general se perjudican los oficialismos, que son los que en general son los que necesitan más movilización para tener reelecciones. Por eso es que están fallando varias de las reelecciones. El ausentismo es una forma de expresar desconformidad sin llegar a votar por la oposición, ¿no es cierto? Es como una especie de compromiso a ojos cerrados. No te doy el voto, pero tampoco se lo doy a otro. Bien, bien. Eduardo, hablabas al principio de la entrevista de que los candidatos o las coaliciones no estaban, de alguna manera, yo lo pongo en palabras mías, poniendo toda la carne al asador. Pero, digo, hay un ejemplo, me parece que sobresale del resto, que es la Ciudad de Buenos Aires, el actual jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Digo, cualquiera de ellos que pierda la PASO queda fuera de carrera. Exacto. Exacto. Y no está escrito que todos los votos que obtuvo el perdedor van a ir al ganador, ¿eh? Bien. Y en la medida en que haya confrontación es cada vez menos probable. Es un acto de campaña que está siendo contraproducente para esa fuerza. Porque no están sumando en el total y la transmisión de uno a otro, supongamos que gane cualquiera, bueno, cualquiera lo va a ganar. Uno dice, bueno, A sacó 20%, B sacó 10%, tenemos 30%. No, señor. Tenemos algo más parecido a 25%. Bien, bien. Y en ese escenario, a ver, te pregunto, ¿tiene más chances Larreta de retener algún voto pro, si se quiere, que Bullrich, o los de Bullrich se pueden ir a, no sé, a Milei, por ejemplo? No, no, no. Yo creo que el que no vote a la propia fuerza va a votar en blanco. Ah, bien, bien, bien. ¿Y qué pasa con el peronismo, digamos? ¿El peronismo vota alguna otra cosa que no sea peronismo? ¿Qué análisis tenés ahí? No, en general, hay, digamos, de los que votaron al peronismo, o quisierimos, o viste, pongámoslo todo junto con el peronismo, aunque no lo sea en el sentido estricto de la palabra, hay un 6% que votaría a Juntos por el Cambio, y de los que votaron al Juntos por el Cambio, hay 1% que votaría el peronismo. O sea, en ese sentido hay un corrimiento de 6 puntos visibles al día de hoy, ¿no es cierto? Bien. Pero vos sabés que mi descripción siempre es que las encuestas son descriptivas y no predictivas. Bien. El 15% decide el voto en las últimas 48 horas y 5% en el cuarto oscuro. O sea que cuando empieza la veda todavía no ganó nadie ni perdió nadie. Qué importante ese dato que das, Eduardo. Digo, hay algunas encuestas que arrojan que gran parte del electorado tiene el voto definido, pero qué importante esto que vos decís, porque es un número bastante elevado. Sí, sí, además lo vengo corroborando desde hace 20 años. Claro. Y esta vez yo te diría que hasta puede ser un poco mayor todavía el nivel de confusión, porque están los que en las encuestas dicen indecisos. Indecisos es el que dicen A o B, pero está el indiferente, que es que se vota, que se vota. Bien, bien. Y buena parte de ese 15% no son indecisos, son indiferentes. Bien. O sea, van a votar a los primeros que vengan. Estamos hablando con Eduardo D'Alessio, presidente de la consultora D'Alessio Irol. ¿Crees, Eduardo, probable que de las pasos a la segunda vuelta la participación electoral aumente desde las pasos? Sí, seguro. Seguro. Bien. Porque por razones de que primero agudiza el votar en contra de, o sea, la cantidad de gente que va a votar a A para que no gane B y viceversa. Y además existe la movilización de los punteros, que no es un tema menor. Así que de la primera a la segunda vuelta, si bien yo no soy de hacer pronósticos, yo pronóstico no menos de 10 puntos de diferencia. Bien. O sea, es un número altísimo, te diría, en términos electorales. Hasta en ciertos puntos, y ha pasado, te puede dar vuelta una elección. O sea, que ganes por tres puntos y te vayan 7% más a votar y te den vuelta la elección, la diferencia entre las pasos y la primera vuelta. Esto ha pasado ya en más de una ocasión, ¿no? Eduardo, ¿tenés algún trabajo, alguna investigación hecha acerca si el electorado conoce las propuestas de los candidatos? La preguntamos en el monitor que hacemos con Vereste en el mes pasado y solo el 20% reconocía conocer las propuestas. Y me parece meritorio porque no las he visto expresadas. Totalmente. Así creo que ese 20% en una de esas no es tan así. Bueno, es lo que venías contando anteriormente, ¿no? Que parecen pimpinelas pero que no se hablan de muchos de propuestas más que alguna, que otra económica. Por eso, porque además, vos decís lo que querés hacer. Todos queremos ser buenos, lindos y delgados, pero el tema es cómo. Y vos no ves que los cómos estén arriba de la mesa, no se están discutiendo ideas, estrategias. Estamos que blindaje sí, blindaje no. Yo te miro, yo te saludo. Es lamentable, pero no hay... Decir que, digamos, por el lado del gobierno, hay tan poco margen de promesa. Claro. Porque lo que se podría haber hecho, ya lo podrían haber hecho. Totalmente, totalmente. Eduardo, la última, agradeciendo tu tiempo, tu predisposición. ¿Cuáles son los atributos más o menos valorados de cada candidato presidencial? En el caso de Massa, la capacidad de diálogo y gestión. En el caso de Patricia Bullrich, coraje y gestión. En el caso de Rodríguez Larreta, gestión y capacidad de diálogo. Bien, claro. Claro, los dos atributos que me parece que la gente pretende o quiere o de la que está menos cansado, ¿verdad? No tanta confrontación. Exactamente. Y ahí es donde yo creo que ha habido un análisis de campaña. Porque las encuestas que uno dice dan mal. Pero lo que pasa es que lo que sirven es para, durante la campaña, la predicción electoral es casi un subproducto. Sirven para ir ajustando el discurso. Y el discurso excesivamente duro y agresivo de Patricia Bullrich estaba empezando a cercenar parte de su caudal electoral. Y de ahí que las últimas campañas se han mejorado. Ahora, de todas las campañas que hay en el aire, ¿cuál es la mejor? Sí, ¿cuál? La de Grabois. Bien. Desde el punto de vista técnico. Bien. No es que yo coincida con tu postulado. No, está clarísimo, está clarísimo. Pero tiene un trasfondo de reconocimiento a los orígenes del peronismo. Después toma la parte inicial y más vistosa, digamos, del kirchnerismo. Y termina finalmente con una propuesta muy firme, pero pacífica y dialoguista. O sea, le va a costar al justicialismo, al peronismo, una parte de los votos. O sea, parte van a ir, parte les va a quitar a Maza y parte a la izquierda. Bien. Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Dale. Eduardo D'Alessio, presidente de la consultora D'Alessio Irol, pasó aquí en Voto 20-23.